Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que están escuchando la siguiente presentación. Mi nombre es Rolando Sumosa, soy doctor en ciencias organizacionales, egresado del doctorado que imparte el grupo de investigación y legislación organizacional YILOC en la facultad de ciencias económicas y sociales de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En este momento, bueno, pues les traigo la ponencia intitulada El fenómeno complejo del ciudadano transmoderno frente a la pandemia, por supuesto la del COVID-19. La secuencia de la disertación, bueno, está centrada principalmente, inicia con los fenómenos transmodernos prepandemias, aquellos fenómenos que independientemente de la pandemia ya la sociedad venía, en la sociedad venían emergiendo. Seguidamente los fenómenos durante la pandemia, es decir, aquellos fenómenos que son propios ya de esa época de la pandemia, vistos desde dos ópticas fundamentales. La primera, desde las ciencias de la complejidad, desde un punto de vista bastante cualitativo en la explicación, y por otro lado, de los fenómenos emergentes vistos en esa visión compleja, pues bueno, aquellos que tienen relación con los elementos que veamos de la transmodernidad. Y luego, pues vamos a ver cuáles son las expectativas post-pandemia, también relacionados con estos elementos propios de la transmodernidad. Bueno, para aquellos que no conocen lo que es la transmodernidad, pues bueno, se puede, de alguna manera, sucintamente definir como una síntesis entre aquellos fenómenos que surgieron en la modernidad, luego en la postmodernidad y que ahora se manifiestan con elementos emergentes propios y diferenciados en la actual sociedad, y que bueno, de alguna manera, pues han sido y ha sido definido esta categoría de la transmodernidad por siete autores, cada uno desde su perspectiva, sean filósofos, sean arquitectos o poetas, cada uno en su óptica, pues bueno, ha tratado de definirlo. Aunque definitivamente los dos principales candidatos en la definición, pues son Rosa María Rodríguez Magda y Enrique Dussel. Los otros, desde mi punto de vista, pues son un poco más tangenciales en esta caracterización. Pero en la actual presentación, pues, nos centraremos más en la tendencia de Rosa María Rodríguez Magda, por considerar que es la que marca la pauta, ¿no? En todo esto de lo que son los fenómenos transmodernos. Bueno, las tendencias transmodernas que ya existían antes de la aparición del COVID-19, uno es el fenómeno tecnológico, ¿no? Es el principal fenómeno que marca esa transmodernidad. Ahora, pudiera pensarse, bueno, ¿cómo es ese fenómeno tecnológico? ¿La tecnología es buena o es mala? Guau, aquí hay un tema interesante, porque si a una persona se le pregunta, mire, ¿el aire es bueno o es malo? Pudiera decir que el aire está contaminado o que el aire tiene algunas propiedades X, pero decir que el aire bueno o malo, la pregunta es como ambigua, se presta a la suspicacia, ¿no? Porque, bueno, yo respiro aire, quiere decir que es bueno, o sea, no entiendo por qué me está preguntando que si es bueno o es malo, o bueno, que este aire está contaminado, o sea, ¿qué es lo que está pretendiendo? Empiezan a hacer una serie de preguntas adicionales para poder contestar una pregunta de ese estilo. Igual pasa con las personas, los más jóvenes en la actualidad, en la sociedad, que uno le pregunta, bueno, ¿qué opina de la tecnología es buena o es mala? Les parece que es una pregunta calciosa, porque la tecnología está, o sea, simplemente está, no hay, es parte de la vida, o sea, nacieron bajo ese criterio. Incluso, algunos de las personas que no nacimos en esta era digital, pero que nos ha tocado por decir algo, ¿no? Vivir en esto, ya para nosotros es natural, ¿no? No para toda la sociedad, ni para el 100% de los seres humanos, pero definitivamente a nivel social, hay que reconocer que prácticamente la tecnología es como el aire, ¿no? Prácticamente dependemos de ella en gran medida. Entonces, los ecosistemas sociales actuales están sumergidos profundamente en ella, así como la sociedad y el ser humano están sumergidos en el aire que respiramos en el planeta, ¿no? Además de eso, tenemos una organización acelerada, es decir, nos estamos aglomerando, si bien desde los años 60 hay muchas publicaciones que refieren al paso del campo a la ciudad, por primera vez en la historia estamos reconociendo ya que el ser humano es mayoritariamente urbano, es decir, más del 50% de la población ya está en ciudades, y eso, más allá de verlo como algo malo o bueno, es, simplemente es, es un fenómeno que ya existe, es decir, cada vez estamos más concentrados en las ciudades y en los centros urbanos, ¿no? Eso ha tenido algunas consecuencias y en primera instancia una de las que primero se describieron desde los años 60, pues bueno, es la afectación al medio ambiente, ¿no? Y eso ha traído su, su, su cola, ¿no? Dentro de todo este proceso, ha traído sus consecuencias negativas y positivas, si se quiere, si es que hay alguna positiva, ¿no? Pero a través de cierto, de esa urbanización y de ese uso de la tecnología, pues bueno, estamos afectando a ese medio ambiente. Si lo vemos desde un punto de vista taoísta, pudiéramos hablar que estamos en una sociedad tipo yang, es decir, una sociedad profundamente marcada por el machismo, profundamente marcada por la competitividad, profundamente marcada por la combatividad, y eso pues tiene sus secuelas, eliminamos la fertilidad, eliminamos la docilidad del ser humano, o sea, muchas de las cosas buenas que tiene el ser humano, pues eliminan, ¿no? Una de las cosas interesantes que hay es la separación entre la producción alimentaria y el consumidor, o sea, ya no sentimos la necesidad de ver de dónde se produce ese alimento, o sea, no necesitamos la necesidad de ir a ver la tierra, a menos que seamos agricultores o seamos ganaderos, o que estemos dedicados a esa rama en particular, es muy raro que se pregunten, bueno, ¿de dónde viene este alimento, no? Voy al supermercado y bueno, este pedazo de carne o esta lechosa que estoy consumiendo, papaya, como le quieran decir, que estoy consumiendo, ¿de dónde viene, no? ¿Qué condiciones tiene? ¿Quién la cultivó? ¿Cómo fue cultivada? ¿Cuáles fueron los abonos? Entonces esa distancia, pues, ya es una tendencia desde hace muchos años a tenerla, ¿no? El ser de la ciudad, muy poco se pregunta de dónde viene su comida. Si a un niño de preescolar le preguntamos, le hacemos la pregunta de dónde viene la comida, probablemente, no seguramente, pero probablemente nos diga que viene del supermercado o del mercado, ¿no? Porque, bueno, para él tiene una lógica irrefutable, ¿no? Eso. Además de todo esto, pues, está la individualización, ¿no? O sea, está la supravaloración del individuo. En la modernidad nos separaron y nos dijeron que éramos parte de un engranaje, es decir, que somos individuos dentro de parte de una gran fábrica, de un gran organismo, que era la comunidad humana, la sociedad, y que nos debíamos con una responsabilidad profunda, tenemos que salvarle, echarle hacia adelante, ¿no? Y luego en la posmodernidad se nos dijo, bueno, ya va, somos parte de, pero somos también una individualidad. Entonces, primero que todo somos individuos, y somos diferentes, y además que somos diferentes, pues, debemos ser respetados porque somos diferentes. Y por supuesto, tiene mucha lógica y tiene mucha aceptación, ¿no? Y a nivel político, social, o sociopolítico, como le queramos decir, pues, bueno, tiene un asidero fuerte y profundo dentro de todo esto. Y vemos muchísimos autores defendiendo esa individualidad, muchos autores profundizando en esa individualidad en contra de esa propuesta de rebaño, ¿no? De decirnos, bueno, todos somos iguales, todos estamos formados, pero vemos que todavía se manifiesta, ¿no? Tenemos escuelas, universidades, donde yo le hago el examen igual a todos, donde enseño a todos igual, ¿no? Donde al hospital los trato todos iguales, porque todos somos iguales y nadie puede tener preferencia. Entonces, empieza la dicotomía entre la individualidad y esa propuesta de rebaño. Esto también ha tenido como consecuencia todas estas cosas que hemos hablado anteriormente, que haya surgido el sedentarismo y una alimentación de base industrial. En procura de eliminar las bacterias, y en procura de hacer una comida más rápida, y que pueda yo comer separado de esa producción, de ese campo, de esa tierra, pues bueno, definitivamente necesito una alimentación de base industrial. Pero también el estar en un urbanismo tan profundo, pues nos ha llevado a ese sedentarismo. Y por lo tanto, han surgido la crisis de las enfermedades no transmisibles. Antes era mucho más peligrosa las enfermedades transmisibles, y por tanto, se le prestaba muchísimo más atención. Pero en las últimas décadas, vemos que las causas de muerte en el ser humano, cada vez están siendo profundizadas con las enfermedades no transmisibles o NT. Entonces, eso es una tendencia que todavía continúa, incluyendo con el coronavirus. A pesar de que estamos sumergidos en todo esto, que somos más urbanos, que estamos dependiendo de la tecnología, que tenemos una alimentación de base industrial, que somos competitivos, que somos combativos, que todo esto, existe una brecha digital. Incluso en los círculos académicos existe esa brecha digital. No por el hecho de yo haber estudiado algo, pues necesariamente tengo que conocer la tecnología. Muchas veces nos quedamos rezagados en esa tecnología, sea por razones económicas, sea por razones personales, porque no quiero accesar a esa tecnología, o sea porque la falta de educación que tengo, pues definitivamente cualquiera sea la razón, porque bueno, muchos entramos en la brecha digital. Y eso se acompaña en esa brecha digital por una brecha educativa que tiene más años que esa brecha digital, que es la brecha matemática. Porque la brecha matemática sigue, la matemática como rama del conocimiento, sigue sin entenderse, aceptarse, incluso para considerar sus limitaciones, porque entonces aquellos que entran dentro del mundo académico, matemático, bueno, creen que es la panacea, y que eso tiene que respetar a todo. Entonces bueno, vamos a ver cuando llega el coronavirus, desde un punto de vista de la ciencia de la complejidad. Marcando una pauta, que bueno, que todo sistema considerado complejo, pues debe cumplir con algunas especificaciones. En primera instancia, pues bueno, que el sistema tiene que tener muchas partes, y por lo tanto tiene que ser analizado con probabilidad, o con estadística, ya no entran las matemáticas exactas, porque no caben en esas muchas partes. Ahora, ¿qué partes tenemos? Si pudiéramos decir que el contagio es el virus y el ser humano, pero resulta y pasa que el ser humano es muy distinto, en esa individualización biológica, no social, pues somos muchos. Por otro lado, están las instituciones que también abordan el proceso. Ok, están las instituciones, y dentro de las instituciones también hay una división, las instituciones sanitarias, las instituciones gubernamentales, las instituciones políticas, las instituciones de la fuerza pública. Todas esas están interviniendo como instituciones dentro del proceso del coronavirus. Entonces, había mucho en juego. Las instituciones estaban preparadas, algunas sí, otras no. ¿En qué países? Entonces, ah, ok, hay división de países. Sí, hay división de regiones. Hay demasiadas partes, ¿no? Entonces, había que de alguna manera estandarizar, para poder entender, más o menos acercarse. Pero no, nunca tener números definitivos, y eso es lo que no se entendió. Las probabilidades que se arrojan son eso, probabilidades. Entonces, en primera instancia se decía, bueno, es que solamente las personas mayores de 60 años, son las que son susceptibles, y eso trajo sus consecuencias, porque no, no se conocía realmente el análisis de esa probabilidad. Se presentaban curvas, donde la curva, algunas eran logarítmicas, otras exponenciales. Entonces, primero, se presentaban curvas con diferente base. Por otro lado, ¿quién entiende las curvas? ¿Cuántas personas entienden las curvas? Difícilmente eso se pasaba, ¿no? Entonces, bueno, tenía muchas partes. Luego, las interacciones que habían, definitivamente eran no lineales. No había una relación causa-efecto directa, es decir, me contagio y me muero, me contagio y tengo secuelas, me contagio y no siento nada, tengo una gripecita, unos decían que tenía una gripecita, pero resulta y pasa que otros murieron. Mientras surgía el virus en China, pues en el resto del mundo, la gente seguía en un sistema normal, porque estaba muy lejos. Luego llegó a Italia, y bueno, pues se difuminó por todo el mundo, pero mientras no llegaba al país, pues muy poco se hacía, ¿no? Comenzó a analizarse también que si hay una fractalidad, en medio de todos los eventos de eso, todavía eso se está en estudio, pero lo que más se ha relacionado es las fases, ¿no? Aquellas fases donde el virus muta o hay cierto comportamiento social y hay algunos cambios dentro de todo este proceso y el cambio de la ciudadanía, sea el cambio económico, el cambio social, el cambio de comportamiento dentro de las fases, dentro de las diferentes fases. Se aplica una medida, la medida se cumple o no se cumple, viene una ola de contagios, la gente tiene más miedo o menos miedo, ese cambio de fases, ese equilibrio, ese intercambio de fases, pues bueno, definitivamente el comportamiento colectivo no es tampoco lineal, ¿no? Quedó demostrado, sí, que la conectividad de la red mundial está ya establecida, no solamente a nivel tecnológico y digital, o sea, la red mundial está conectada. Que a pesar de estas perturbaciones y de esos fenómenos emergentes, que requerían nuevos datos y que se procesaron a nivel digital y todo por el estilo, pero que el mundo tenía que comprender que los datos tenían que ser a nivel mundial y que debían compartirse, pero los datos eran tan heterogéneos y de fuentes tan heterogéneas y manejadas por tantas fuentes y de tantas maneras y con tantas metodologías que necesitaban unos procesos estocásticos mucho más avanzados, que todavía no han aterrizado del todo, pero que ya están bastante adelantados en muchos casos. La verdad y la posverdad se equipararon como fenómenos determinantes de la retroalimentación de la información. Entonces, el ciudadano común decía, bueno, ¿qué es verdad y qué no es verdad? O sea, había mucha mentira dentro de los procesos. Las redes sociales comenzaron a alertar de ese tipo de cosas, pero siento que a veces afectan más cuando hay una verdad que cuando hay una posverdad. Parece mentira, pero así pasa. En primera instancia, las simulaciones que se levantaron eran muy pesimistas y todavía siguen siendo, pero ahora se analizan con otros elementos categóricos, cualitativos, que permiten una mejor comprensión del proceso. Pero lo más interesante de todo es que a pesar de todo esto, nosotros los seres humanos empezamos a reorganizarnos. Es decir, venía una ola y nos organizábamos y luego nos reorganizábamos y luego nos volvimos a reorganizar y entonces ya empezamos a conseguir elementos de reorganización a través de esas reorganizaciones sucesivas que nos han llevado a configuraciones muy interesantes y que nos han demostrado que podemos cambiar y adaptarnos de una manera, como sociedad y como colectivo, de una manera bastante rápida. Es decir, que la pregunta era por qué no lo habíamos hecho antes y por qué las reorganizaciones sucesivas antes no eran tan evidentes y tan en colectivo, tan vistas en lo social. Entonces, bueno, esos fenómenos emergentes, ¿qué pasó con esos fenómenos emergentes? Primero, las noticias basadas en datos matemáticos y probabilísticos no daban todo el... no se querían y no se comprendían por esa aversión a la matemática pues bueno, normal, pues no se asimilaban del todo. Entonces, el miedo, el pánico y el estrés como reacciones naturales y sociales pues surgieron. Lo primero era el miedo, luego el pánico. Entonces, se configuraron los hogares, hubo ciertas medidas y a nivel gubernamental se empezaron a establecer medidas como por ejemplo el distanciamiento social que bueno, que definitivamente es una medida que es contra cultura dominante. No estamos hablando de la cultura dominante hegemónica, ¿no? Que la determina un grupo X. Estamos hablando de una cultura dominante donde el ser humano es gregario por naturaleza y que se relaciona por naturaleza y que le hace falta tener contacto con la otra persona. Ahora qué? Ahora me distancio, ahora estoy solo. Y aquellas personas que habían decidido incluso en esa sociedad transmoderna haciendo profundidad en la individualización de haberse separado del resto social, pues ahora lo sufrían con más razón. Ahora no podían ni siquiera ir al supermercado. O sea, el intercambio mínimo social no lo había, sobre todo al principio. Entonces, surgieron dos cosas. El estado panóptico de la sociedad y el estado de transgresión. El estado panóptico porque yo mismo sentía que yo tenía que vigilarme. Pero dentro de mi casa también me vigilaba. Oye, si yo llegaba de la calle tienes que bañarte, tienes que lavarte, tienes que echarte alcohol, tienes que dejar los zapatos fuera de la casa, tienes que dejarlos en la puerta, por lo menos. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, generó ese fenómeno panóptico. Era una autovigilancia profunda. Era que el vecino vigilaba al vecino. ¿Sí? Pero también surgió el fenómeno de transgresión porque toda medida cuando se dicta desde ciertas estratosferas pues tiene su transgresión. Entonces, surgió esa transgresión. Entonces, ¿quién era mi pana? ¿Mi pana es el transgresor o no lo quiero? ¿Mi pana es el amigo que me echaba palos pero ahora no sé si tiene coronavirus? ¿Seguiría siendo mi pana o no? ¿Lo abrazo o no lo abrazo? ¿Lo quiero cerca o no lo quiero cerca? Muchas preguntas. ¿Quién es mi pana? Es una pregunta interesante sobre todo en el 2020. En las redes sociales surge la tragicomedia. Es decir, en las redes sociales uno siempre aparece en una sonrisa y quiere ser positivo y quiere reflejar lo mejor de uno pero bueno, en ese momento había una tragedia. Entonces, ¿qué quiero? ¿Me río o lloro? Entonces, había de todo y se formó esa tragicomedia. Y bueno, había ese debate de la sonrisa en la red social y la tragedia personal. Estoy feliz a pesar de estar en mi apartamento, salgo y canto, me filmo tocando algo, hice no sé cuántos cursos por YouTube pero al mismo tiempo oye, estoy aprimido porque no veo a nadie o estoy triste porque se me murió alguien. O sea, era toda una tragicomedia. A nivel del contacto también habían consecuencias. Uno si me enfermaba y me agravaba iba al hospital bueno, salía sobreviviendo muy bien pero a veces en estados muy graves abusaban de los estados de esteroides y eso esteroides trajo consecuencias de salud posteriores como por ejemplo el hongo negro que es una consecuencia del abuso de esteroides y no propio del coronavirus. Son cosas que hay que analizar y que hay que explicar de una manera un poco más fuerte a nivel social. pero también pero también está la guerra contra las bacterias aliadas usando el tapabocas oye estoy disminuyendo la actividad de mi sistema inmunológico y eso trae sus consecuencias y por otro lado cuando me lavo tanto las manos con alcohol y me desinfecto tanto pues estoy también matando todas las bacterias que mi cuerpo tiene en la piel y que me ayudan a protegerme entonces ¿qué va a pasar con esa muerte continua de bacterias en las manos y de esa muerte continua de bacterias en los brazos y en ciertas partes del cuerpo? Bueno eso lo veremos consecuentemente después. Surge la crisis de la GNT por supuesto hay más sedentarismo y hay una alimentación pronunciada de base industrial por lo tanto ahora se acentúa la crisis de las enfermedades no transmisibles además que ya está también esa enfermedad transmisible seguimos con las enfermedades no transmisibles con la con la con la condición negativa con la característica negativa que las enfermedades no transmisibles si son condición previa para tener efectos negativos mucho más graves con el coronavirus entonces había que prestarle atención mucho antes pero bueno todo tiene su sistema de adaptación como dice o expone en su libro Frillo Capra hay tres modalidades de adaptación del ser humano primero el estrés que es un disparamos los niveles de cortisol y de adrenalina para poder adaptarnos a un fenómeno que nos perturba luego vemos una respuesta somática y por último también tenemos una respuesta genética en este caso ya vamos por la fase de somática aunque todavía tenemos algo de estrés pero ya estamos por la fase somática el estrés más o menos para que se entienda es cuando yo subo una montaña a muy alta velocidad cuando llego arriba de la montaña pues definitivamente me pega el cuerpo se acelera el corazón y tengo una me duele la cabeza cosas por el estilo eso es el cuerpo reaccionando ante un cambio externo de condiciones pero si me voy a vivir allá al sitio donde llegué pues día a día me voy adaptando y eso hace que esa adaptación sea somática es decir mi cuerpo se va configurando para poder vivir en unas nuevas condiciones a las cuales no estaba adaptado anteriormente y luego viene esa adaptación genética que bueno en este caso pues todavía no la podemos evidenciar pero definitivamente nos estamos adaptando a muchas condiciones somáticas sociales y biológicas al virus pero en lo genético bueno veremos luego que pasa con las vacunas y luego los que nos enfermamos pues también tenemos esa consecuencia entonces vacunado más la enfermedad las consecuencias genéticas no estoy diciendo que negativas claro está no estoy diciendo que las consecuencias sean negativas probablemente tengamos una población posterior aquellos muchachos que se enfermaron y que luego tienen hijos pues bueno transmitirán algunos genes contra el coronavirus y probablemente tengamos próximas generaciones que combaten solo con su sistema inmunológico cualquier coronavirus lo cierto es que en medio de la adaptación social y en medio de esta adaptación somática pues bueno de una economía incierta que tenemos en 2020 pues bueno la desesperación nos llevó a una economía que impulsó la autotrascendencia en medio de la transgresión o sea eso pasó a la transgresión y queríamos bueno sobrevivir por lo menos económicamente y eso hizo hizo que abriéramos nuevo pero por qué pasó todo esto y por qué el virus no nos ha vencido porque nos dejó pensar cualquier cosa que quiera vencer al ser humano y matar al ser humano masivamente no nos puede dejar pensar porque la ciencia definitivamente y los investigadores apoyan mucho el fenómeno yang de nosotros y somos combativos y competitivos y cualquiera que quiera competir con nosotros y combatirnos pues definitivamente no nos puede dejar pensar bueno cuáles son las expectativas entonces post pandemia uno la tecnología digital se acentuará más eso es definitivo pero la brecha digital será cada vez más pronunciada los sistemas yin se ha envuelto yang definitivamente si sigue la tendencia porque vemos por ejemplo movimientos feministas combativos y competitivos pero bueno poco a poco se va reconociendo más al Gaia se va reconociendo más a la Mama Tierra a la Pachamama o sea ya poco a poco ha ido surgiendo esa valoración del yin y los movimientos taoístas cada vez son más más fuertes ¿no? ¿hay recuperación de espacios de alimentación consciente? sí y además se le ha sumado los suplementos es el reconocimiento por ejemplo de la déficit del magnesio que tiene la humanidad más el déficit que tiene de la vitamina D lo que nos ha hecho concientizarnos hacia una alimentación distinta que cada vez es más consciente ¿no? ¿sigue la acentuación de la individualidad? sí definitivamente los grupos se virtualizan y se reducen es definitivo seguiremos trabajando cada vez más con grupos virtuales y los adolescentes de ahora pasarán a una universidad luchando en medio de sentirse no cómodos pero que definitivamente están buscando espacios cada vez más virtuales y grupos más reducidos es incierto por supuesto el escenario sobre las afectaciones de las enfermedades no transmisibles porque no hemos tenido conciencia a pesar del coronavirus de que eso pase además que bueno estamos tomando conciencia de una alimentación pero el ejercicio físico lo estamos entendiendo mal muchas cosas no las estamos tomando en cuenta y por otro lado creemos que la alimentación consciente no es del todo efectiva y a veces no la tomamos muy light la academia cambiará progresivamente el modelo moderno ya no predominará definitivamente los modelos virtuales cada vez tomarán más preponderancia creo que las herramientas se han vuelto más poderosas ya la gente maneja Zoom antes ni siquiera se conoce a Zoom y ahora todo el mundo bueno todo el mundo no la parte académica maneja Zoom sin embargo hay temas como por ejemplo el tema de la complejidad que todavía se mantienen en pequeños grupos académicos así como otros temas que son profundamente importantes para el desarrollo de la humanidad lamentándolo mucho contestando una serie de preguntas en las reflexiones iniciales que se lanzaron anteriormente en esta ponencia en la introducción previa previa de esta de esta ponencia pues bueno se va a contestar algunas al mismo tiempo de contestarlo pues a llegar a algunas conclusiones el ecosistema de tecnología digital está dirigido y controlado actualmente de manera hegemónica por unas cuantas compañías al pleno estilo modernista pero la transgresión está cada vez más acentuada ya se ven incluso publicaciones en canales como la OCHEVLE donde ya eso se está contradiciendo la virtualidad y las implicaciones de la tecnología 4.0 son una nueva gran exclusión definitivamente la brecha digital está marcando una nueva exclusión aquellos que están dentro de la tecnología y aquellos que están fuera de la tecnología y definitivamente eso marca profundamente la separación social y otra cosa que pudiera estar cambiando es la felicidad como modelo normal de las redes sociales ya la sonrisa no es si sigue predominando pero ya no es del todo la primicia algunas cosas están cambiando ya el ser humano se muestra ya tal como es y muchos se están mostrando con sus errores y sus dolores es bastante evidente que la sociedad como lo dijo Bauman en su libro será cada vez más líquida sobre todo si las grandes compañías tecnológicas llegan a cesar en su dominio hegemónico y bueno por supuesto si los gobiernos entienden que hay que hacer una disgregación un poco más de la tecnología y de los poderes hegemónicos entonces cada vez se van a diluir más sobre todo por la no creencia que se tiene de la sociedad de esos grandes grupos hegemónicos que vamos a tener sistemas un poco más panópticos sí lo más probable pero no tan verticales por último les dejo un pensamiento propio las crisis son sólo bifurcaciones hacia un mundo incierto desconocido e incomprendido por las mentes limitadas del ser humano de una época determinada mucho para la reflexión muchísimas gracias y bueno nos conversamos en otra oportunidad cualquier pregunta estoy plenamente a la orden a la orden que se hagan